Los conflictos en la vida de Luis Miguel no dejan de sorprendernos. Cuando pensamos que el problema con la Secretaría de Hacienda por la evasión de impuestos había quedado atrás, llegaron nuevas dificultades a las que el cantante debía hacer frente. No sólo la desaparición de su madre era lo que lo tenía en jaque, según la producción original de Netflix, Luis Miguel, la serie, también los problemas con sus amigos comenzaron a aparecer. Ellos ya no querían sentirse a la sombra del cantante, querían triunfar también y los celos comenzaron a hacerse presentes. Roberto Palazuelos fue uno de esos que reclamaron a Luis Miguel que lamentaban que todo se tratara de él y que no hubiera un poco de consideración no sólo para ellos, léase Jorge Van Ranking y el sino tampoco para con Stephanie Salas, quien para ese entonces ya había dado a luz a Michelle, su hija, con quien no tuvo contacto sino hasta el año 2008. Stephanie Salas fue madre a muy corta edad, foto, Ana María Canseco, pero, como supo Luis Miguel sobre la existencia de Michelle, lo contó la misma Stephanie Salas en una entrevista otorgada para la revista ¿Quién?, el febrero pasado. La actriz y cantante, quien es retratada como Sofía en la serie de Netflix, afirmó que le dio a conocer a Luis Miguel su embarazo, cuando ella ya tenía entre tres o cuatro meses de gestación, él no sospechaba nada. Echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad, le dije que estaba embarazada, fue difícil, no lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios, mucha angustia, pero también me sentí muy bien de decírselo, me sentí liberada, ahora ya lo sabes, le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría, declaró Stephanie, como es posible, fue lo primero que dijo. Después hubo un silencio como de cinco o diez minutos, no lo sé, un silencio muy profundo, y luego un, ufffff, temí que tras el silencio viniera lo peor. Era como una ola que se aleja para regresar con la fuerza de un tsunami. Veo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo, indicó Salas, y agregó, sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre, todo va a estar bien. Tú no te preocupes, nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí, después me llevó a mi casa, y en el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado, fue algo muy bonito, y volvió a repetirme, aquí estoy, no va a faltarte nada, lo que se te ofrezca. Después él continuó con sus giras y perdimos el contacto. Estefanny Salas siempre cuidó a Misel aunque no estuviera presente Luis Miguel. Foto, Ana María Alvarado, el momento de la negación, fue en 1989 cuando el cantante en una entrevista otorgada a Verónica Castro, Luis Miguel negó tener una hija y ahí mismo afirmó que la gente se basa en muchos chismes y que, no saben qué inventar, pero que él no tiene hijos. Verónica, en aquella entrevista, fue directa, todavía no llegamos a ese tipo de preguntas, pero te las voy a hacer, porque los periódicos dicen muchas cosas que tú con esta, que con la otra, que ya eres papá de una niñita, tú dime, ¿es verdad o no? Negarlo, fue en ese momento, la única opción que encontró el cantante ante el cuestionamiento de la conductora. Ay Dios mío de mi vida, ahora soy papá, ya no saben qué inventar, pero está bien. Que yo sepa no, o no me han avisado, pero no es cierto, no es cierto, ojalá y así fuera, yo estaría feliz, me gustaría tener muchas mujeres, pero hijos todavía no, en este momento de mi vida no, esta es la máxima, mentira, ahora soy papá, contestó Luis Miguel. Luis Miguel negó por muchos años la paternidad de Michelle Salas, video, Luis Miguel vi a YouTube, ¿qué hizo Michelle Salas con la situación de Luis Miguel? Fueron muchos los años que tanto Luis Miguel como Stephanie mantuvieron en silencio la situación. La propia Michelle, al ser presa del acoso de la prensa, decidió, en 2005, al cumplir 16 años, hizo público su hartazgo y declaró también a la revista Kiel la situación de ella con Luis Miguel. Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pudo una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya, fue lo que declaró en ese tiempo Michelle. Fue en el año 2008 cuando el cantante y Michelle Salas tuvieron su primer encuentro, uno que hasta la fecha sigue vigente. La joven ha trascendido en el mundo de la moda al tiempo que viaja para encontrarse con su padre de vez en cuando. Luis Miguel, además de Michelle, tiene dos hijos más, Daniel y Miguel, aunque estos con la actriz Araceli Arámbula, podría interesarte, ¿Cómo fue que el ejército mexicano se vio beneficiado con Luis Miguel, quien es Sergio Basteri, el hermano olvidado de Luis Miguel? Pido que me dejen de incluir en esta narrativa irrespetuosa, exige Stephanie Salas a Netflix.